Y sin duda, yo sé que se lo van a seguir preguntando los reporteros que se lo encuentren en los próximos días. A Latin Lover, al momento de subir al cuadrilátero, es imposible no sentir esa adrenalina. ¿Qué nombres ahorita pudiéramos saber de voz de Latin Lover, de algunos rivales que le gustaría volver a enfrentar en un futuro? Digo, a lo mejor, si es oficial o no su regreso a la lucha libre, pero que por una vez más Latin Lover los pudiera volver a enfrentar. Pues mira, si estuvieran aquí, lamentablemente ya no están, pero si estuvieran aquí, me gustaría trabajar como compañero de ellos, o por qué no, hasta de rivales, porque dimos muy buenas luchas, con mi compadre y mejor amigo Héctor Garza, con el perrito Aguayo, con Abismo Negro, que era un gran luchador también, con Sanguinario, originario de aquí de Monterrey, que fue quien me quitó a mí la máscara, que mucha gente no lo sabe, y de los que todavía existen actuales, yo creo que quien se quedó con la espinita clavada, porque le quité su cabellera, yo creo que fue Chesman, y otra lucha que también me gustaría, si se da que bueno y si no, digo no pasa nada, pero me gustaría enfrentar al cibernético también, y alguien que también, para mí siempre fue un ejemplo a seguir, porque donde quiera que él se presentaba, siempre causaba polémica, y donde quiera lo veas trabajar, el pirata Morgan, gran luchador y gran ser humano también. Hablando de cibernético y el pirata Morgan, tengo dos preguntas, primero la del cibernético, sabemos que siempre se, en micrófonos, odiaba a Latin Lover, cibernético no podía ver a Latin Lover, ¿qué mensaje le manda Latin Lover en respuesta a todas estas declaraciones en todo este tiempo? Mira, a mi querido Octavio lo conocí cuando él empezó en AAA, yo ya estaba dentro del roster de la AAA, y gracias a Dios tenía un buen lugar. Cuando él entró, él se empezó a juntar conmigo, porque decía, oye, aquí casi nadie se cuida de su cuerpo, pues todos están así como gorditos, y yo sé que tú te cuidas, y cuando él venía a Monterrey, él venía precisamente a este gimnasio a entrenar, y de aquí nos íbamos a Laredo, de aquí nos íbamos a Reynosa, a Matamoros, a Piedras Negras, a Ciudad Acuña, hasta Tampico, de hecho una vez competimos en fisiculturismo él y yo, y bueno, pues me fue bien, él sacó el tercer lugar, yo saqué el primer lugar, pero después, él se empezó a juntar con otras amistades, y empezó a dejar un poquito el ejercicio, y un día, y te lo puedo decir él, o sea, somos buenos amigos, y un día en fin de año le dije yo, oye, pues nos hablábamos en Navidad y fin de año, le digo, oye mi querido Octavio, para desearte feliz año, y que el próximo año venga cargado de bendiciones, mucha salud, y amigo, hay que cuidarse, le digo, porque si fuera por lucha libre, seríamos algunos luchadores dentro del estándar mediano, ¿no? No los grandes luchadores, pero tú y yo vendemos imagen, amigo, entonces hay que cuidarnos, y me dijo, el día que yo quiera cuidarme, yo lo voy a hacer, tú preocúpate por ti, amigo, me dijo, entonces yo lo sentí como que se ofendió un poquito, y como a los dos años, los dejamos de hablar un poco, y a los dos años, lo vi en un concurso en un Mister México, compitió, se veía en muy buena forma, y él me dijo, mi querido Lati, me acuerdo que un día te contesté así, y tienes razón, y le digo, pues es que es la verdad, o sea, independientemente que seas un gran luchador, o un luchador mediano, la imagen siempre es importante, ¿por qué? porque para ser luchador, primero tienes que parecer luchador, entonces, la imagen impone, hay niños que ven una imagen de un luchador, ¿te acuerdas tú de Gronda? él no tenía muchas cualidades luchísticas, pero gozaba de una gran figura, un gran físico, y él llenaba nada más con su cuerpo, con su físico, llenaba las arenas, entonces, pues hay que sumar, si es con cuerpo, si es con lucha, si es que tienes carisma, tienes ángel, si le caes bien a la gente, si alborotas al público con tu manera de luchar rudo, o de agarrar el micrófono, el chiste es entretenimiento, porque yo les he dicho, si quieres acrobacias, pues vete a ver el Circo de Soleil, ¿verdad? y si quieres golpes fuertes, y donde la gente se sangre, se abra su ceja, se fracture brazos, pues vete a las peleas de UFC, la lucha libre es un deporte espectáculo, 100% familiar y de entretenimiento familiar también, entonces, no es tanto la violencia, sino es más bien el entretenimiento, que la gente se desestrese, que vaya y por qué no se vale, que te vaya y te miente la madre el luchador, al rudo, al técnico, y que le vayan a quien sea, pero que salgan desestresados, con un buen sabor de boca, que se vayan tranquilos, relajados a su casa, y que al día siguiente o ese mismo día comenten en la cena, oye que padre lucha, ¿no? pero que se vayan y se diviertan, que es el objetivo que uno como luchador profesional es lo que busca, pero a veces la afición se confunde, dicen, oye, ¿cómo que? se están peleando arriba y se están matando, y los vi comer juntos en un restaurante, señores, nos pagan porque nos golpeamos arriba de un ring, abajo somos personas civilizadas, somos seres humanos, como todos ustedes, y a veces nos toca compartir camerino, compartir el avión, el autobús, y hasta el mismo plato, ¿no? donde comes. Suponiendo, Lati, digo, Cibernético está en triple A, no es por amarrar navajas, ¿verdad? Pero estas preguntas nos las hace el público, que Cibernético pida un duelo contra Latin Lover, ¿lo aceptaría? Pues yo te digo que yo cerré esa puerta ya, o sea, yo estoy fuera de la lucha libre, pero no descarto de verdad algún día poder tener como una exhibición o una invitación especial, y a lo que yo quiero el día de hoy es, pues llegar al día 30 de abril para disfrutar de ese magno evento, porque ya son 30 años, hermano, de que se fundó triple A al año, año y medio, entré yo a las filas de triple A, y picando piedra, en la tercera lucha, en la cuarta, hasta que ya empecé después a estelarizar programas, y pues uno de las personas que fue muy criticado, pero revolucionó la lucha libre, es el señor Antonio Peña en paz descanse, y ahora, Dorian, que he tenido la oportunidad, de hecho, mañana lo voy a ver, porque hay una conferencia de prensa ante muchos medios de deportes y espectáculos en la Ciudad de México, vamos a hablar porque esa misma pregunta que tú me haces, ya me la hizo él, me dijo Latin, ok, vamos a entregarte un reconocimiento, pero en caso de que se pueda dar una lucha, me hizo la misma pregunta que tú, ¿con quién te gustaría luchar? Entonces, pues me andan consiguiendo rivales y yo pues voy en son de paz. Ok. Ok. ¡Gracias!